El atropelló de una mujer de 46 años de edad y su nieta de cuatro por un camión urbano conmocionó a la comunidad regiomontana. La pequeña Keila Saide, quien este jueves cumpliría cinco años, perdió la vida ayer al ser embestida por la unidad 2299 de la Ruta 2 que operaba Agustín de la Cruz Rosales, quien se pasó la luz roja del cruce Rangel Frías y Lincoln al poniente de Monterrey. Mientras la empresa camionera ya logró la libertad del chofer responsable del accidente, no se ha hecho cargo de los gastos funerarios de la pequeña ni tampoco de los gastos médicos de la abuela Olga Alicia Álvarez Medina, quien requiere cirugías tras el atropello. La madre de la menor, Xiomara Álvarez, pide apoyo para poder dar serpultura a su hija, pues no cuenta con los recursos económicos para poder enterrarla. Además señaló que la compañía transportista Transregio, propiedad de la familia Martínez Chavarría García, no se ha comunicado con ellos y no se ha hecho cargo de los gastos médicos y funerarios. Para Noticial.mx, Rodolfo García. ¡Gracias!